Continúo con más Voy a hacer otro personaje Perfecto Bien, pues continúo con otro personaje Otro chico Voy a hacer este personaje Igual una jugada de reuso Lo van checando Ahí lo estás Ahí estás peinado para atrás Voy a hacer este personaje No, 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 pero con este no Es el nuevo Voy a pasar el viejo Porque todavía tiene tinta Tinta gruesa Yeah Gracias por ver el video.